J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D Copia Chiqueroa. Copia Chiqueroa. Copia Chiqueroa. ¡Botas de JDB! ¡Botas de JDB! ¡Quitan los peloteros que todo el mundo quiere ver! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Puncia lenta! ¡Puncia lenta! ¡En la JDB se te abren la puerta! ¡Puncia lenta! ¡Puncia lenta! ¡Puncia lenta! ¡Quitan los peloteros con la 5!